Para salir Telecentro Telecentro tiene problemas Telecentro está teniendo problemas tremendos con este canal O este canal con Telecentro Pero el asunto que llama gente que tiene Telecentro Dice que no puede ver Canal 7 Así que usted que tiene Telecentro no me está viendo en este momento No se entera Pero la gente que si me está viendo y no tiene problemas Se está enterando Es una denuncia extraña de las que hacemos nosotros Le queremos agradecer también a Victoria Colombo Muchas gracias Una cosa Silencio A raíz del temporal de anoche Que sufrimos en la ciudad Y viendo el escenario de Salvador Sobre todo en la Villa 21 que es donde yo estuve Toda la Cámpora está organizando Colecta de donaciones Porque estamos acercando a los barrios De la zona sur y a toda la provincia de Buenos Aires también ¿Qué precisan? Ropa, frazadas, calzados Así que si quieren entrar a la página De lacampora.org Ahí van a estar los lugares y los horarios donde pueden llevar las donaciones Perfecto, bueno, muchas gracias por haber estado por acá Y ahora sí, vamos a... ¿Qué me falta? Pienza Es que es como de la casa Claro, es como... Es nuestro Muchísimas gracias, Pienza Gracias por censurarme Y quiero mandarle un abrazo a la muchachada de Tiempo Argentino En especial a Cirelli, a Zucarrata, a Capotondo, a Caballero Y a Otaviano que son los que se ponen al hombro Muchas de las investigaciones que estamos haciendo en el diario Bueno, gracias por haber estado acá Y ahora sí, Carnota, no se me duerma Mirá que tenés que tocar en el CAF El 16, el 23 y el 30 de abril Todos los lunes Todos esos tres lunes de abril en el CAF, ¿verdad? Sí, pero ya en la noche me acuesto Ah, pasa que yo no estoy durmiendo ¿Qué vas a hacer? Voy a tocar un candombe y una murga Dale Al sur de la vergüenza no hay camino posible Ni amor que no se estrelle contra un tiempo infeliz Se gastaron los dogmas como torpe fusil Y la vida transcurre de desliz en desliz Ya no existen derechos donde hay necesidades Se acabó la justicia Me espalda la razón Y esos privilegiados Que crecimos a golpes Hoy somos los fantasmas de un tiempo que pasó Mano única es la calle Que aprende a caminar La esperanza no es un sueño de cartón En cada redoblante Repica la memoria De otros tiempos y otra voz No tengo más respuesta Que esta canción Y digo Agárrate corazón Al sur de la vergüenza Al sur de la vergüenza hay colores y sueños Y hay gente que de a ratos Y hay gente que de a ratos intenta renacer Y hay gente que de a ratos intenta renacer Y hay gente que de a ratos intenta renacer Y hay gente que de a ratos intenta renacer Y hay gente que de a ratos intenta renacer Y hay gente que de a ratos intenta renacer Y hay gente que de a ratos intenta renacer De este sentimiento Es la murga compañera Que suena la noche entera Y aun después del carnaval Voz del río de la plata Nacía en los ranchos de la tapa El paisaje de la rabaña Miren, nos vamos riendo A pesar de estar sufriendo Injusticia de verdad La alegría es el camino De los pobres intestinos De Argentina y Uruguay Suena la murga Sonando va Cantando en jodas Siempre canta la verdad Suena la murga Sonando va Que nunca falten Las cuarenta pa' cantar En la murga compañera Voz de este pueblo Que espera apagar Tanto dolor Los viejos ya la cantaban Mientras los parches sonaban Repiquiteándole al sol Miren, nos vamos riendo Basta ya de andar sufriendo Que la murga se nos va En los barrios las llamadas Suben como llamaradas Y hasta el otro carnaval Suena la murga Suena la murga Cantando va Cantando en jodas Siempre canta la verdad Suena la murga Sonando va Que nunca falten Las cuarenta pa' cantar Que nunca falten Las cuarenta pa' cantar Que nunca falten Las cuarenta pa' cantar